Chiquillo, cuéntamelo todo. ¿Cuál es el pizaje que vamos a hacer el día de hoy? Parce que yo te iba a preguntar, ¿ya tú compras Abumellán? Eh, no. ¿Me lo vas a regalar también? No. Ah, entonces. Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Qué? ¿Prefieres Abel que Abumellán? No sé, pero es que yo siempre he querido tener a Gareth Bale y... ¿Por qué es que me vas a regalar a Abumellán? No, no. Ah, entonces. Abumellán es el goleador de mi equipo. Ah, entonces con el pizaje, ¿para qué me preguntas? No, 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 solo quería saber. Ah, hay gente muy pizajosa por ahí. Cuéntamelo todo. Tienes que poner precio mínimo. Bueno, acá pongo Bale. Ya te digo cuánto. Exacto, primero Bale. Dale. Dale, chiquillo. Tienes mínimo 4.60. Uy, me voy a gastar 4.60 y... No, de hecho te vas a gastar más. Ah. 4.61, no jodas. Parce. ¿Qué? Este Bale está propio para pasarse las monedas. Ay, sí, esas. Tiene una diferencia de 240.000. No, claro que así era más o menos. ¿De cuánto era la del otro loco? Sí, bueno. Bueno, cuéntamelo todo. Precio máximo, precio mínimo 4.60. 4.60. Precio máximo, 4.61. 4.61. Mínimo ahora, no. Máximo ahora, no. ¿Cierto? ¿O sí? No. ¿Eso no? Máximo, estás poniendo de las subastas. No, abajo en precio. No. Dice, precio mínimo, precio máximo, mínimo ahora, máximo ahora. Exacto. ¿Qué? ¿Exacto o qué? En esos no le pongo nada. No, no, no. No, 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 no. Bueno. Entonces le voy a dar a buscar a ver qué me sale. Listo. No te debe salir nada. Me salió el precio mínimo 4.60. Y me salieron muchos. Muchos. En 4.61. No, pero no, no, no. En precio inicial 4.60. O sea. Entonces nos equivocamos. Tienes que poner. 4.61 en precio ahora 4.61. Para comprar ya, 4.61. Ajá. ¿Compras ya? O sea, que precio mínimo lo quito, más bien. No, déjalo. Bueno, sí. Sí, porque si no vuelven a salir todos los que están en ese precio así. Ajá. Bueno, ya estoy quitando esa vuelta. ¿A cuánto tiempo lo va a poner? 3 días. Ay, marica. O sea, que puede que regalemos ese bail, pero ya. Ajá. Bueno, ahí le di buscar. Me siguen saliendo con precio inicial mero montón. O sea, me salen precio inicial 4.60, pero precio de compra ya sí me salen en 700, todo eso. Pero me salen muchos, güeyón. Ustedes ponerían el compra ya en 4.61. Ah, bueno, espérate. Ah, es que espera. ¿Qué? Mínimo ahora, es que me cambiaron acá, es que mínimo ahora por todo eso. Por 4.50, 4.60. Bueno, no pasa nada, chiquilla. Ya, mínimo ahora lo borro. Y máximo ahora, ¿cierto? Sí. Lo pongo en 4.61 igual. Sí. Ay, par, sí. Yo tengo... Sí, es más enredado. Ni siquiera sabes qué es lo que me estás diciendo. Yo creo que hubiera sido mejor dejar todo con esta y poner solo máximo comprar ya 4.61. Toma, sí. Ah, lo de abajo. Pues, lo de abajo máximo ahora. Ajá. Pues, igual, deje precio máximo 4.61 y máximo ahora 4.61. ¿O no? Sí. En el inicial tiene que ser 4.60. No, porque me salen todos los que tienen en 4.60 el inicial. Y entonces me va a quedar muy duro para encontrar el tuyo. Pero tendrían que comprar ya en 4.61. Entonces solo te van a salir los que tienen que comprar ya en 4.61. Voy a buscar. Vea, no hay... Ah, bueno, bueno. Ya acá me salió. No hay nada en el mercado de transferencias que compra con todos los criterios de búsqueda. Reduce el número de condiciones para aumentar tus probabilidades de encontrar algo que coincida. O sea que, parce. Acá puede ser. Lo pones. Y yo hago si no, dale a triángulo a ver si me sale. Parce, en ese momento estoy dando triángulo a X, triángulo a X, triángulo a X, triángulo a X y no me sale nada. Voy a contar hasta 0. No le metta tanto visaje. No me buscan... No me encuentro nada, no me encuentro nada, parce. Ya lo compraron. Ya lo compraron? Ya. En serio? Sí. Visaje. Sí, ya lo compraron. En serio? Y como demonios lo compraron ya? Yo no sé. No lo había puesto y ya lo había comprado. Marique. Entonces, entonces que hicimos mal? O que hicimos bien? Nada. Alguien fue por allá en China mucho más rápido que tú y... Pero como demonios? Si a mi ni siquiera me... No sé, man. Eso fue al instante. O sea, apenas le vi... Apenas le vi en real ya me... Apenas salió otra vez la pantalla con todos los jugadores. Ya salió en verde. Jajajaja. Jajajaja. Entonces que sentís? Que sentís en ese momento? Jajaja. Me siento... Estafado. Jajaja. 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 Ahí quedó la ganancia de tu streaming en nada. Ah, qué pesada. Vendiendo el Danilo, recuperó todo. No, y... Yo también me siento estafado porque yo quería hacer bail por 4.60. No puede ser. Jajaja. 4.61. Ah, pero el Danilo este una vez. Jajaja. El Danilo ese por cuánto? Por... 500k. Jajaja. No, por 165. Uff, sí. Jajaja. Se vende. Jajaja. Eh, buenísimo. Eh, páseme... Mándeme una... Una... Una captura de tu web y comprado para que todo el mundo lo vea. Jajaja. Ah, es que estabas grabando. Jajaja. 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 Vea, te voy a mandar una captura. Jajaja. 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 Pero bueno Es un baño de asiáticos Si, par, se tiene el programita ahí O yo no sé qué demonios harán Por qué Par, se verá la cosa Bueno, loquillos, así es como se regala Un Gareth Bale en En dos segundos Menos Buísimo Fue un placer Ahí quedó la ganancia Loquillos, últimas palabras para los loquillos Loquillos, últimas palabras para los loquillos Pues usted también es un loquillo No, me robaron Quiero la evolución Voy a mandar a EA Bueno gamers Espero hayan disfrutado este video De cómo regalar un Gareth Bale Así a la A la 1, 2, 3 Ya vi que por ahí en ese video habrá un dislike Y ya sé de quién Bueno Para confortar un poquito Para confortar un poquito tu pérdida Ahí en la descripción del video está el canal de Wissimo Ay, gracias Para que vayan y lo visiten Y le dejen un abrazo Y se vengan y se burlen de mí Sí, sí Miren el stream Ah, para que miren el stream En donde le salió Gareth Bale Que es que es un chimbero ahí también Arepero Ahí sí no dice nada Bueno loquillos No, no, eso es bien Cuídense mucho Que me les vaya muy bien Que no les pise un tren Y nos vemos en el próximo video Adiós Suerte Na 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 Moonlight Na na No 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 No